Ya no sé ni cómo tocarlos, o cómo lo voy a mirar, porque si los míos pueden interpretar que yo... ¡Basta, Rubén! No, basta no, basta no, y cuando al final de la semana los fallo a UPA y me tiro con ellos al agua, es un juego, es un juego para que se saquen el miedo, que a ellos les gusta, se divierten. Sí, ya lo sé. Sí, ya sé qué lo sabés. Yo soy la responsable de este lugar. ¿Responsable de qué sos? ¿De qué? El reestreno en El Principio de Arquímedes va a ser en el Teatro Apolo, esto es Corrientes y Uruguay, y la obra va a ir de jueves a domingo a las 21 horas. Mi personaje en El Principio de Arquímedes es Rubén, es un profesor de natación de chicos, de niños, tiene un grupo de nenes de 5 años, los más chiquitos, digamos. Transcurre todo en un día, un día una nena del grupo le comenta al padre, que lo vio al profesor, darle un beso a uno de los chicos. A partir de ahí se arma, bueno, toda una serie de hechos y sucesos, donde la directora de la escuela de natación lo va a cuestionar, y su compañero, el otro profesor, e incluso el padre, el chico que viene a saber qué pasó. Y a partir de ahí se van sucediendo cosas y termina en algo inesperado y en algo muy fuerte, donde mi personaje termina siendo acusado de algo tremendo. Pero, bueno, lo interesante que tiene la obra es que no hay, el autor no pone en juicio nada, sino que solamente muestra los hechos y las especulaciones de los personajes sobre mi personaje, pero no saca ninguna conclusión para que el público lo haga. Lo que vemos después es la reacción de esa pequeña sociedad, que es este natatorio, la directora, los otros profesores, ver cómo reaccionan frente a esto, y a esto se meten los medios ahí, culpabilizando al profesor, con lo cual culpabilizándolo por algo que no se sabe con seguridad si lo hizo o no. Pero es culpable ya simplemente porque un grupo de padres lo acusan. Y de esto trata, del miedo de esta gente encerrada en este natatorio, en esa pequeña sociedad, en esa micro sociedad, con el miedo a comunicarse, el miedo a conocer al otro, a saber quién es el otro. Tiene como atractivo que es una fotografía de la sociedad actual, hoy en día, de los miedos que enfrenta la sociedad actual, en cuanto al manejo de las redes sociales, el Facebook, más que nada la parte complicada de lo que llega a ser una red social, cómo un disparador sobre una duda puede modificar de una forma repentina la vida de otra persona. La obra es de Joseph Miró, un autor catalán, muy joven, que realmente esta obra ha tenido éxito en todos los países donde se ha presentado. Es una obra muy actual, muy periodística, que encontrás el tema en los diarios, así que yo creo que esto es de una actualidad que interesa muchísimo a la platea. Y la dirección de Corina Fiorillo, y está Martínez Lipa, Nelson Rueda, en esta temporada Esteban Meloni, tercera temporada, que no es poco en Buenos Aires. Para mí lo más interesante de esta obra es que es para todo tipo de público. La verdad es que es una obra con una historia que toca muy de cerca. Por suerte, no necesariamente uno tiene que haber atravesado un hecho tan terrible como alguien cercano acusado de un abuso o alguien abusado, sino que justamente al ser esa la premisa, a uno como público le implica preguntarse, bueno, ¿qué haría yo en esta situación y en muchas otras? Y a partir de eso entonces el público se siente muy identificado con la obra. ¡Gracias!